Hola, hola chicas, ¿cómo están? Déjenme las acomodar un poquito mejor ahí El día de hoy les quiero contar que estuve recibiendo un paquete y quiero comenzar este video mostrándoles algunas de las cositas que me estuvieron llegando de Romwee para este mes la verdad es que son algunas cositas que me gustan mucho son creo que 10 cositas que yo estuve ordenando y me estuvieron llegando súper rápido y quiero recomendarles esta tienda al principio yo estaba como que no creo que sea mi estilo y así, pero después me puse a investigar un poquito más, me puse a buscar en el buscador le pongo ahí cardigans por ejemplo o accesorios para el cabello, pueden encontrar varias cositas ahí, si uno le sabe buscar uno le sabe encontrar, así entonces ya saben que ahí soy yo experta en estar buscando y viendo si me gusta o no me gusta pero pues el día de hoy les quiero mostrar estas cositas que me estuvieron llegando y quiero comenzar con este, miren que bonito está este estuve ordenando dos de estos bowl son como chonguitas que están muy de modas para ponerte en el cabello, te haces una media cola y te lo pones y siento que se mira muy bonito entonces me estoy ordenando una negra y esta que es con mi color cremita, está súper bonito, me la quiero poner para navidad así es que vamos a ver si me la puedo poner quiero que vean cómo se ve la chonguita, miren qué bonita no me la he podido acomodar bien pero súper fácil de poner y siento que le da como un estilo bastante bonito a el peinado seguramente me la voy a estar poniendo para navidad porque si está bien bonito bien les quiero mostrar este paquete de colitas que miren acá se me abrió cuando yo la saqué de la bolsa pero son de estas colitas que son así como de tela y me gustan estas porque te quiebran menos el cabello y te revientan menos el cabello y la quiero para Myleni para hacer pues sus colitas en la mañana miren estiran bastante también eso me gusta vienen quinientas y vienen todos así en estos colores miren ahí trae el el stiquet de Runway vienen quinientas de estas colitas yo las estuve ordenando y como les digo me gusta mucho la calidad vienen color café creo que vienen negras o no no vienen negras solo vienen estos tres colores que son como beige café claro y café oscuro y también para el cabello me estuve ordenando este que este es como un accesorio que tú te lo pones acá yo creo y te vas agarrando así creo yo no sé ya voy a estar buscando bien cómo es que uno se pone este asunto porque me lo estoy ordenando para poderme hacer rizos sin calor sin tener pues el pelo caliente viene con dos coletas y con un ganchito con un clip de estos entonces pues vamos a ver cómo lo podemos usar ¿qué más? ok les voy a mostrar estuve ordenando también un pijama un set de pijama estuve ordenando varios sets de pijama pero miren estuve ordenando este que este es como un crop top miren así y también viene con el pantalón que este pantalón es así como bien suavecito la tela es un algodoncito bien suavecito es color musgo y lo que me encantó es que trae bolsas miren ahí están escuchando a los niños que están jugando entonces trae bolsas y pues nada ya vamos a estar viendo cómo me queda esta sí está súper cómoda esta sí es la comodidad andando la tela no sé si se vaya a poder ver pero la tela se ve súper suavecita creo que ya les hice como una toma un poquito más de cerca y si la tela es súper suavecita lo que me encanta es que tiene bolsas y también me gusta mucho la parte del tobillo porque me gusta bastante que pues los pants o las pijamas o los joggers traigan así como elástico en la parte del tobillo porque yo que no soy tan alta hay veces que sí me quedan bien de acá pero me quedan un poquito largos entonces se agradece mucho que tengan eso en el tobillo porque así pues no se me está como deslizando o no me está arrastrando mejor dicho el jogger o el pants siento que se mira muy bonito como les digo siento que la tela es bastante suavecita vamos a ver si se puede si pueden apreciar un poquito mejor ustedes la tela es como una tela algodoncito pero bien bien suavecita me gustó me gustó bastante también me gustó que esto porque yo tengo un set que es muy parecido a este pero la camisa es como más cortita y este es un poco más larguito entonces esto también me gustó bastante me encanta que traiga bolsas yo agradezco mucho que traigan bolsas los pants los joggers y las pijamas aún más entonces este me encanta que traiga bolsas me gusta mucho el color creo que no logran ver muy bien el color ustedes pero si es un poco más oscuro es un verdecito oscuro bien navideño miren me gusta mucho este porque para ir a mi casa 10 de 10 también estuve recibiendo esta otra pijama que es otro set de pijama esta la tela es un poquito diferente es de esta tela que es más fresquita el color es un color celestito muy bonito y esta viene con shorts estos son los shorts que vienen con estos estos shorts son súper cómodos para andar acá en la casa esta es la tela trae acá un cintito trae elástico son cortitos pero pues son pijamas chicas son pijamas chicas miren qué bonita está está súper cómoda la tela la tela es así no es la más suavecita del mundo pero está muy bonita el set me gusta mucho me gusta el color siento que es un color bastante bonito es un color como celestito grisito no es tan celeste no es azul tampoco es gris pero es como una mezcla de todos esos pero está súper bonito siento que la pijama pues es bastante cómoda para poder dormir para andar bonita para andar a gusto para andar cómoda es manguita larga y son shorts a mí la verdad es que me gusta mucho que sean shorts porque la mayoría de veces pues tengo frío más que todo en la parte de arriba de mi cuerpo o sea como que necesito la manga larga a ley pero pues estos son unos shorts no están tan cortitos como yo pensé que iban a estar pero tampoco están súper largos creo que pueden andar como creo que pueden andar muy bien también me estoy ordenando esta que ustedes saben que acá en Texas a veces está el frío a veces está el calor a veces amanecemos a 50 y en la tarde estamos a 90 entonces me gusta mucho vestirme con capas y para eso me estoy ordenando esta camiseta es como un blusón de esos que tú te puedes poner sobre tu outfit ya sea todo de negro todo de blanco café con blanco café con negro y siento que esto complementa el outfit bastante bien como les digo es algo que yo me estuve ordenando que lo estuve buscando porque yo sabía en específico lo que quería entonces ahí le estuve poniendo cardigans o blusas grandes en el buscador para que sea más fácil encontrar el estilo que nosotros tenemos como les digo esta es una forma muy fácil como de como se puede decir de cambiarle el outfit o el look a tu outfit te puedes poner como que una chaqueta arriba o un camisón de estos como un blusón les llamo yo a estos que te ayudan bastante por si está como que muy frío y tienes que salir rapidito a comprar el pan yo la verdad es que si me iría así a la panadería con unos tenis me siento súper cómoda la verdad para salir me siento súper cómoda la verdad para salir así o también te puedes poner un jean y pues otro tipo de blusa yo ya me lo voy a estar cambiando pero quise probar así para ver cómo se miraba y se me vino otra idealamente que ahorita se las veamos y esta es la otra forma que les estaba diciendo si está haciendo mucho calor si ya no la necesitas si estabas afuera con los niños y ya no tienes frío pues te la puedes amarrar en la cintura y listo que les parece la verdad es que a mi me gusta bastante y esta es otra forma de ponerse esta este blusón con una camisita bueno te la puedes poner suelta pero creo que a mi se me traspasa el underwear entonces pues si te lo puedes poner como abotonado te lo puedes dejar suelto te lo puedes amarrar acá en la cintura creo que hay varias formas de ponerte este blusón también estuve ordenándome esta otra que esta es así como un chalequito que me la pienso poner así como con una blusa blanca que tengo esta es talla M si esta es en talla M y me gusta mucho el estilo miren no es tan larga es como un crop no es tan no es tan larga miren ahí van a ver a ver si se puede ver aquí no no se puede ver pero si no es tan larga entonces yo les voy a estar mostrando acá como me la voy a estar combinando me gusta mucho el color es un color muy bonito la voy a estar lavando y les voy a estar contando que tal me va con las lavadas verdad porque es una ropa que aguanta mucha más lavada esta es la forma que yo he visto que se ponen como estos chalequitos y me lo quería me quería pedir uno para ver cómo se ve la verdad es que siento que se ve bastante bonito no me encanta les mentiría si les digo que me encanta siento que este es un estilo que a mí no me favorece porque no tengo como que mucha cadera o no sé díganme ustedes pero siento que como que para mí para mí para mí no es así como que me encanta y como que me fascine pero pues como les digo está bonito está bonito quizás probándomelo con otro tipo de ropa chicas les quiero contar que esta blusa antes me quedaba súper apretada cuando daba como yo un abrazo y ahora me queda como bastante flojita me siento muy contenta porque he bajado en tallas del espalda he bajado mucho de peso de la barriga eso es donde más me está costando bajar pero ahí voy y ya poniéndome esta blusa y sentir que se me queda como hasta floja la verdad es que me da mucha alegría pero nada como les digo este es el estilo que yo quería ver si me gustaba si no me gustaba si qué me parecía la verdad es que como les digo es un estilo que a mí me encanta así como que tú digas wow me fascina siento que no pero está muy bonita esta está bastante bonita está bonita y siento que para el calor también no para el frío me va a ayudar mucho si en dado caso yo me quiero poner como algo así siento que se va a ver súper bonito y me estoy ordenando un cardigan porque pues sí obviamente me voy a ordenar un cardigan porque yo soy amante de los cardigans y este es negro miren ahí está les voy a poner el material miren así es el material de este de este supercito trae botones no trae bolsas este no trae bolsas a mí me encanta vestirme con cardigans porque siento que eh permita y ahorita vengo porque Melito me necesita chicas este es el cardigan negro ay este es cardigan a mí me encantan porque les digo que son lo más suavecito del mundo lo más cómodo que ustedes van a encontrar es ponerte un cardigan acostarte descansar ya sea con un legging con un pantalón siento que esos son súper cómodos a mí me encantan me fascinan son uno de mis favoritos a la hora de ir a trabajar y pues a la hora del diario la verdad es que ponerte un cardigan y saber que te vas a ver bonita te vas a ver vestida que es una prenda que te ayuda mucho a estar calientita durante el invierno que les puedo decir yo amo los cardigans tengo muchos tengo unos gigantotes tengo unos que son más pequeños tengo unos que son como tipo blazers pero me encantan me fascinan porque son lo más cómodo que existen entonces yo se los recomiendo ya sea de romy o de otra tienda les recomiendo que siempre tengan un cardigan que sea su favorito y el que las ayude a sentirse súper cómodas me fascina yo lo voy a estar usando mucho miren la manguita me gusta porque es así así no se te está como cayendo a cada rato y el moñito aquel ni se diga súper bonito la verdad súper súper bonito me gusta si a ustedes les gustaría pedir como que algo de romy yo les voy a estar dejando también un código de descuento para que ustedes se ahorren un 15% y como les digo también les recomiendo que hagan como que su búsqueda como que pongan en el buscador si es algún específico que hagan un mes buscando pueden ponerles vestidos para fiestas vestidos para año nuevo y ahí es donde salió una cantidad de vestidos a veces cuesta un poquito encontrar el estilo como les digo pero si uno busca uno encuentra porque como les digo todo esto yo lo estuve buscando en específico porque era algo que yo necesitaba como pijamas y lucitas así me gusta mucho ponerme porque uso bastante leggings entonces estas me gustan bastante las voy a estar llevando al trabajo también porque como les digo son así son largas miren a ver si enfoca ahí miren son largas entonces cubren bastante bien y me parece a mí que están bastante bonitas entonces se los recomiendo si a ustedes les gusta y les gustaría pues probar algo nuevo les dejo ahí ese sitio web para que vayan y vean y pues nada espero que el video del día de hoy les haya gustado si fue así no se olviden de dejarme su like y pues muchas gracias por haber visto el video del día de hoy espero poderlas acompañar un ratito en su hogar en un próximo video muchas gracias por dejarme entrar a su hogar con este video y acompañarnos un ratito ya sea haciendo limpieza descansando haciendo la comida el almuerzo la cena muchísimas gracias por dejarme entrar a sus hogares y si Dios lo permite nos vemos en un próximo video bye bye